¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de la continuación de Clarisoni Mia Smart. Este es un update, les prometí que iba a ser un update dentro de un mes, ya pasaron dos meses o tres meses, ya lo no, pero aquí está, lo prometido es deuda. Y con eso dicho ya, si les gusta este video por favor regálenme un like y suscríbanse a nuestro canal para más videos como este o como los otros que ya hemos subido o como ustedes les gusten, déjenos su recomendación en la cajita y lo haremos. Bueno, entonces ya llevo como dos meses o un mes, dos meses usando Mia Smart junto con el Clarisoni Pore Blemish Gel Cleanser, el jabón que ellos tienen también. Y ya se está acabando, me ha durado mucho porque hacen buena combinación, no gastas mucho y esto trabaja súper bien. Entonces, yo estoy usando la cabecita verde con blanca, la cual es para los poros y el acné, junto con el jabón que es para lo mismo, para los poros y el acné y lo bremish. Con 2% de sal y acsic, el sal y acsic es muy bueno para el acné, ¿qué dice en hecho? Y mucha cosa que le digo también dice lo mismo. Y puedo decir que solamente me está saliendo acné cuando me va a llegar mi periodo. No sé por qué el periodo tiene que darle a uno acné y toda la cosa mala que le hace a uno, de verdad no entiendo. De que mi cara está limpia, sí, está más limpia. Solamente, como dije, solamente me está saliendo acné cuando me va a llegar mi periodo. Eso creo que es lo normal. O sea, no me está saliendo ningún otro acné después de eso. Yo creo que por eso está bien. Y sí, limpia muy bien. Siento mi cara más limpia. Antes, mis poros se tapaban y se me hacía mucha bolita aquí. Ya no se me hacen esas bolitas aquí. Pero no veo que me haya quitado como las manchas ni nada de eso. Pero sí está muy limpia mi cara. So, por eso me encanta porque limpia súper bien. So, si la va a comprar, dije porque... Si la va a comprar porque ve los videos que ellos ponen que quita las manchas y toda esa mierda. Perdón. No. Si te limpias, si la vas a comprar porque te va a limpiar la cara súper limpia. Y te va a destapar los poros y el maquillaje te va a quedar más bonito porque tu cara está bien limpia. Pues, yes. Es un excelente limpiador de cara. Aparte, no te maltrata porque las brochas son lo suficientemente gentle, suave para no maltratar tu piel. So, eso es un plus. No es como otros que venden, que prometen hacer lo mismo que este. Pero las brochas son demasiado duras o gruesas para tu piel. Y en vez de limpiar tu cara, hacen un trabajo peor. Tu cara se agorota, tu acné y tu cara se siente bien reseca. Esto, este, con ese jabón, no me reseca la cara. Y, como ya he dicho en un video anterior, también la usé, mi Smart, con el Glam Glow Bubble Gentle. Y también me encantó con ese jabón. O sea, yeah. So, si la van a, como les dije otra vez, si la van a comprar para las manchas de la cara, que sé yo qué, no. Si la van a comprar para el acne y para los poros y para limpiarte bien la cara, especialmente los poros, yes. Y trabaja para el acne, yes. Pero a mí siempre me han salido acne para cuando me va a llegar mi periodo. So, per, 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 I don't know how to say that. Yo no sé cómo decir eso. Pero, yeah, a mí me está funcionando para eso. Entonces, esto es lo que pienso de Clarison y mi Smart. Si yo lo fuera a comprar, sí lo compraría. Y quiero ver si puedo comprar otra brochita diferente a esta, que sirve para otra cosa. Pero cuestan cara, damn it. Cuestan $49.99. ¿Qué es esto? So, siempre estoy chequeando por algún descuento en Clarisonic.com Que a ver si lo bajan de precio. Pero, vamos a ver. Entonces, esto es todo por hoy. Por hoy. Ok. Entonces, esto es todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbase a mi canal. A nuestro canal. Denle un like. Y hasta luego. Bye.